¿Igual en la sala de antes? No ¿Estás listo? Pues sí, estamos Estamos contentos A ver chaval, ¿a dónde vas tú? ¿Se ven por fuera eh? Sí Hay muchos ahí, cuidado ¡Hoy va! ¡Da nada! Casi me matas a mí Hostia, si he saltado Pero si ha ido a la otra sala No me consta que sea cierto eso que estás diciendo Tampoco quiero decir que estés mintiendo Claro que Que aquí enseguida se malinterpreta todo Y esto tampoco puede ser ¡Bomba! Todo esto tan abierto no me gusta nada En cualquier momento En cualquier momento va a salir algún bicho de estos Sí Ya verás Bestias y nos van a dar por todos ¡Vamos! Co-cho completado ¡Vamos! la bomba no, pero... ¡Hostias! Un juego ¿Eh? Un juego, man Vale, ya está Le he dado al Mayus y se me había salido Sí, por detrás sí que vienen Vale, pues me encargo los de alacés ¡Vamos! Vienen bastantes además, ¿eh? ¿Algún problema? No, aún no Cuando me quede sin balas igual sí Tú, si le da la cabeza ¿Por qué me sale en la cámara lenta que le doy al pecho? ¡Hostias! Que se me ha puesto un tío de estos que explotan al lado y ni lo había visto Tienes uno detrás, ¿eh? ¡Cago en la puta! ¡A dormir! No hay invocadores, ¿no? No sé, yo no veo nada De hecho, por aquí ya no me deja salir a mí ¡Corre! Ya, por aquí está también despejado el monto Aparentemente Efectivo completado ¿Va a hacer boom? Sí Dirígete a los túneles del metro de Berlín ¡Dios! Hola Aquí había munición de algo No sé de qué, pero la he cogido ¡Hace poco me cuesta esto! Suena ciertamente feo Sí ¡Hostia, que sale de aquí! De atrás, ¿eh? Yo me voy aquí a la escalera, ¿eh? Todo lo que quieras Joder Te has metido una cruzadita ¡Hostia! ¡No! Nos ha saltado el cerco Vale, cúbreme Voy a limpiar ¡Cargo! Yo me encargo Si entran, me encargo yo Vale Está despejado casi, ¿eh? Hay un paraí Pero nada preocupante Vale, juego abajo Juego aquí Bueno, si usted ya Coño Tanta tontería ¿Con qué se cambiaba el...? Pues en teoría creo que era con F1 Pero no me deja Así que no lo sé No, bueno, F1 A mí tampoco ¿Otro refugio ya? ¿Otro refugio ya? Esqueleto Vamos a dejarnos de tonterías Vale, muy bien Vale, muy bien